Pero usted tiene ahora o va a tener la posibilidad de vivir en la casa que existe para quien ocupe el cargo de vicepresidente o vicepresidenta de la nación. Mi pregunta es si usted se va a mudar a esa casa que queda a una cuadra al occidente del Palacio de Nariño, o si eso no hace parte de lo que usted denomina vivir sabroso. Pues no creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa. O sea, yo hoy gracias a Dios tengo una casa digna, ¿sí? Y entonces si creen que porque soy una mujer empobrecida ya porque me dan una casa presidencial ya estoy viviendo sabroso, están medio equivocadas, ¿sí? Eso es parte del clasismo de este país, si lo miras desde ese lugar. Y te invito más a reflexionar qué significa el vivir sabroso para el pueblo negro en sus entrañas de nuestra identidad étnica y cultural. Se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos. Entonces cuando me colocas que voy a vivir sabroso porque voy a ir a la casa vicepresidencial, seguramente estás muy equivocada, ¿sí? Seguramente vivir sabroso es que yo pudiera vivir en mi propia casa, ¿no? Que tuviera las garantías de seguridad para vivir en mi casa y tal vez no con un poco de gente armada, ¿no? Porque eso no es vivir bien y eso no es vivir sabroso. Tener que andar todos los días con 30 personas armadas no es que sea sabroso. Bueno, permítame aprovechar estos segundos que quedan para precisar que no era eso que usted entendió lo que yo estaba queriéndole decir, por supuesto, sino que era una manera de preguntarle si iba a ocupar esa casa que está disponible para usted o si va a estar viviendo en Cali o cómo va a manejar su lugar de residencia, entendiendo que usted ha sido una mujer muy de la región. Bueno, ese es un tema que... Ese es un tema, esa es una pregunta diferente. A lo que me planteaste al inicio, con todo el respeto, sí, yo no hice esta carrera política por un cargo. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi Yolombó, allá en mi comunidad. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi territorio, tranquila, sembrando, sí, sembrando la tierra, trabajando con mi gente, con las mujeres de mi comunidad. Pero lo que hizo que hoy ocupara este lugar es la violencia sostenida que he tenido que vivir y que está viviendo la mayoría de los colombianos. Eso hizo que yo tomara la decisión de decir, vamos a ocupar el poder. Entonces, ¿dónde voy a vivir? Aún no lo hemos decidido. Esto lo voy a consultar con mi familia, pero no estoy aquí ni por una casa presidencial, ni estoy aquí por un cargo.